8 y 20 en toda la República Argentina, Chueco, ¿por dónde estamos? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Luigi? Estoy en el medio del bloque central, traducción literal del francés de boulevard. ¡Ah! Aquí de la plaza de los halcones, ¿no? Me pregunté cómo se dice halcón en francés porque ahí me dejás de garte. Un lírico, el Chueco es un lírico. El Chueco es un lírico, un distinto, un distinto, por suerte lo tenemos nosotros. Lo bueno es estar, sumar y compartir, eso es bueno. A mí me da un gusto particular que esté Luigi en el lugar de Pablo y Pablo en el lugar de Emi y Lore en el lugar de Ezequiel Castillo. Sé que no están escuchando porque están de vacaciones, por eso me doy la licencia de criticar. Escúchame, ¿y te falta Ron en el lugar de Joaco? También, y Cejas en el lugar de Cacela. ¿Cómo los has desplazado a todos, Choco, eh? Los has hecho a un lado. Joaquín, tengo un tema particular con Joaquín, él sabe que no lo quiero y Ro sabe que la quiero. Mi compañera del mundo a las 13, así que, bueno, nada. Está muy bien. Es importante siempre tener a Ro a la par porque la tiene atada. Choco, me preocupa tu estado de salud ahí pasándote tan cerca de los camiones. Contanos, por favor. Estamos cerquita, sí, estamos cerquita. Estamos en el centro, en el boulevard. Te lo voy a mostrar gráficamente, chicos, eh. A ver. Díjense, hola, ¿cómo le va? Allá, físicamente, en el boulevard. Haciendo equilibrio está allí. Y aquí estoy yo, ¿no? Fíjense como el riesgo que tomo constantemente, amor, por proveerlos de novedades y noticias. Mientras se me congela la imagen, hay poca señal. Ahí está, ahí volví, ahí volví. En el medio del boulevard. Y literalmente, ¿dónde están los semáforos de la Plaza de los Salcones? Que está preciosa, ¿eh? Con un día que tiene una llovizna particular. Está lloviznando intensamente. Obviamente, en este momento se corta de a rato, pero en este momento, aquí en la Plaza de los Salcones del Cielo, empieza a lloviznar constantemente con poca actividad vehicular. Y esto es saludable, teniendo presente que estos días son una preocupación para lo que es accidentología vial, ¿no? Que está atenta a los controles y también sobre Avenida Sánchez, hay algunos pulmones que se desarrollan para que disminuyan la marcha y la velocidad en estos sectores, que es donde mayor cantidad de accidentología vial tenemos los días de lluvias y lloviznas. Así que, a circular con precaución, fíjense hacia dónde enfocan las banderas, la provincial y las dos provinciales y la argentina. Viene soplando desde el sudeste o desde el sur en este momento. Y, bueno, está complicado porque es un aire bastante frío, chicos, ¿eh? Sí, sí. La REM, Choco, dice desde el sur-sudeste. Así que estás en lo correcto. Tengo la brújula funcionando. Pero fíjense la intensidad del tono de las nubes enfocando hacia el sur, precisamente. El sur... Sí, bien vivo. El sudeste. Fíjense que están negras, oscurísimas las nubes. Bien hacia el este, cuando estoy enfocando hacia ahora, para aquellos que nos están escuchando solamente por la radio y no están disfrutando del streaming, se ve un poco más claro el horizonte desde el este hacia este lugar. Hacia el norte está totalmente copado y hacia el oeste se ve un poco también encapotado el cielo. Pero la constante, teniendo presente desde dónde sopla el viento, que vienen nubecitas bastante más intensas en función de lo que decían ustedes de las redes de estaciones meteorológicas y Adolfo más temprano, que seguramente traerá agua para la tarde-noche. Seguramente, seguramente, al menos el pronóstico está. A seguir con cuidado, Choco. El viento, 20 kilómetros en la hora, más o menos, a esta hora de la mañana, según los amigos de la REM San Luis. ¿Cómo lo notás vos? Está intenso, si bien no muy fuerte, está intenso y está fresco, muy fresco, baja muchísimo la sensación térmica. ¿La temperatura cuánto es, Pablo, ahora? En este momento, Choco, ya te digo, exactamente ahora, a las 8 y 25, la temperatura en San Luis, 14 grados, 8 décimas. Se siente, se siente quizás, hola, se siente quizás un poco más fresco de lo que está, por justamente esa intensidad que está teniendo el viento y desde el sector que sopla, ¿no? Bueno, empieza a incrementarse un poco la actividad de aquí, fíjense. Lo bueno es que mucha gente nos va escuchando, no sé si se dieron cuenta que van saludando y van tocando bocina. No es porque yo esté en el medio con un peligro, sino que la gente que ya nos conoce, ya conoce a la señora FM Radio. Tu fans, Choco, tu fans. Lo reconocen, su fan. La Choco fans. Bueno, hay que tener mucha precaución hoy, ¿eh? Mucha precaución. Aquí ha lloviznado menos. Bueno, fíjense que hay banquitos en el asfalto que todavía no tienen humedad, pero hay arenilla en algunos sectores y esto hace que pueda ser peligroso para lo que es el frenado, precisamente en lo que es motos y bicicletas, ¿eh? Y también a los autos de mayor porte, a los vehículos de mayor porte, que tengan precaución con aquellos que transitan en este tipo de vehículos de motos y bicicletas, porque el espacio puede ser una condicionante, una constante en cuanto al accidente. Hasta aquí, hasta el momento, no hay registros de ningún accidente de tránsito. Esperemos que continúe así a lo largo de la jornada del día de hoy. Vemos mucho movimiento por allí, por esa avenida, Choco. Es habitualmente uno de los asesos elegidos desde la zona sur y desde la zona este. Algunos bajan por Avenida Julio Arroca, esta Avenida Julio Arroca, actual Juan Gilberto Funes, y también desde el sur, donde estamos enfocando en este momento de las barriadas del sur, que ingresan por este sector, es uno de los lugares, decíamos, más elegidos para ingresar a la ciudad de San Luis, ya que pueden ingresar al microcentro, tomando Colón, tomando, por supuesto, las distintas arterias, San Martín, que ingresan directamente al ejido central, a la zona financiera, a la zona comercial. Por eso es uno de los lugares que más se elige y por eso, después de esta hora, después de las 8.30, empieza a incrementarse considerablemente el tránsito. Tal cual, tal cual. Claro, hay que tener en cuenta que todas, como bien decías, todas esas barriadas del sur, acceden al centro de la ciudad por Ruta 3, Plaza de los Halcones, justamente allí donde estás parado en este momento. Bueno, empieza también intensamente a ingresar el viento a la ciudad de San Luis. Sí, señor. Se ha hecho presente el viento. Se hizo presente el viento. Y fíjense también los árboles, cómo empiezan a ondear y a flamear por la gran acción eólica que empieza a haber en este momento. Y esto nos trae, nos acusa que va a llegar más temprano la lluvia que nos alertaba las redes de estaciones meteorológicas. A tener precaución porque es helado el viento. En este momento muy frío, me olvidé ponerme medias, ya me empecé a preocupar. Viste, acaba de cambiar la intensidad del viento soplando a 25 kilómetros en la hora, 9 kilómetros más a esta hora de la mañana, desde cuando empezamos a charlar, de un momento al otro. Qué bueno es tener las redes de estaciones meteorológicas, ¿no? Cuando hablaba con medios nacionales y les explicaba esto en la época de los incendios, recordarán ustedes, ellos me decían, cada un minuto tienen el informe. Sí, cada un minuto se actualiza el informe meteorológico en la provincia, en los distintos puntos con distintas estaciones meteorológicas. Qué saludable es, no sólo para nosotros, ¿no?, sino también para la ciudadanía y también para las puertas de seguridad como, hola, como, por ejemplo, San Luis Solidario y los bomberos voluntarios y los bomberos de la policía de la provincia, en el caso de inclemencias climáticas o como estos días que hay alertas meteorológicas de tormentas, para saber en qué momento puede llegar a incrementarse la incidencia de la acción eólica o de las tormentas, ¿no? Choco, para aquellos que están consultando, hay, para aquellos que nos están preguntando, la alerta meteorológica está vigente hasta las 7 de la mañana del día de hoy, ya no rige esta alerta por tormentas fuertes, pero al igual a circular con precaución. A circular con precaución, te puedo asegurar en este momento, seguramente, no Guillermo que está de vacaciones, Guillermo Concha, seguramente Adolfo o Diego, en algún momento van a indicar que va a haber una alerta nueva. Digo, con el color de las nubes al fondo, fíjense lo baja que se ven y el color, un color oscuro y con esta incidencia del viento, seguramente tendremos alguna novedad en lo próximo. Gracias, Chueco, hasta la próxima. De acá me voy a la red de estaciones meteorológicas. Gracias. El Chueco Paz con nosotros de las calles de San Luis. Gracias.